Hola a todos como estan? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a GTA V Online de pobre a millonario y bueno estamos entregando este carrito a Simeon y se me había ocurrido algo, me llegaron objetivos diarios el día de hoy es la primera vez que me llegan y voy a cumplirlos a ver que es el premio que nos dan aquí en lo que pasa la cinemática me quito el pelo del ojo y regresamos a esto, bueno pagaron 9 mil wey, no no es cierto pagaron 5 mil por esta entrega un poco bajo el precio, pero bueno participa en una carrera marítima, súbete a una de las atracciones y haz un caballito por 10 segundos, bueno primero comenzamos con la carrera marítima esta chingoncilla esta moto acuática, voy en chinga como el gordo motor ratones, tiene una moto de ratones recuerda dejar tu me gusta si te gusta que suba GTA V Online, porque me gusta wey que dejes tu me gusta y comparte con tus amiguitos que les gusta GTA V, no compartas con los que no porque pues para que chingados verdad, no hay necesidad ya me agarró la puta tos clásica wey, modo clásico del GTA V Online soy un poco malo wey manejando la moto acuática, pero, pero soy la chingonería a pata wey la chingonería a pata cabrón, pues no ocupas manejar, cállese la pinche boca mi bobe ponja oye patricio, que wey, ay yo soy patricio conche tu madre a ver vámonos para allá wey, no me sale la voz de patricio wey, ah ya se de quien me sale la voz sabes quien mas va a venir a jugar GTA V, mi mami ya no me salió wey la voz de musculoso Ritmi vales verga Ritmi esa si me salió, oh like por eso wey a ver terminé en primer lugar, ay primer lugar cabrón pero, pero obviamente yo era el único concursando pero pues, primer lugar es primer lugar putas y aquí está mi pinche celebrada mágica uh, me froto los puños con tu cola que mamada bueno, vamos a hacer el caballito por 10 segundos espero me salga wey, espero me salga me vine aquí al aeropuerto que es el único lugar donde se puede hacer un caballito por 10 segundos quizá en otro lado se pueda pero francamente me vale verga wey vayan y égan ustedes, yo no y yo creo que ya son los 10 segundos wey aquí ya me voy a impactar, ok oh, listo wey y recompensa de RP uh, 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 del perro los santos pues ya llegamos wey a la montañita rusa a ver que pedo uh, yo creo que no me dejes coger vagón así que me voy a subir a cualquiera algo triste wey y jodido es que no dejaron la primera persona para las pinches montañas rusas vean, automáticamente ahorita que empiece el juego se va a quitar la primera persona me cago en tu puta madre quien chingado se le ocurrió a ti se te ocurrió métete en tu puta madre por el culo pinche creador de GTA V que, quien sería el pendejo wey de los desarrolladores que de haber dicho no wey o sea la montaña rusa como que ahí primera persona como que no va joder tu puta madre cabrón estas pendejo que mijo ahí es donde más se ocupaba la pinche primera persona pero no wey tenemos que hacerlo así uh, uh, uh bien pinche prendido Sergio GTA V Online poco a poco vamos saliendo de pobres wey ya mero me va a alcanzar para la pinche casita nueva uh, me voy a comprar de ahí un carro pues que me sirva espero pronto pueda comprar la casita y la vean porque pues esa que tengo está bien jodida wey es un puto garage más sucio wey que los pinches videos de Luna Bella referencia pendeja wey pero pues no sucio sino en cochino sino sucio en perversidad ya saben a qué me refiero en pinche porno pero pues tampoco es tan malo todo el mundo la ve no no es cierto no todo el mundo pero pues saben a lo que me refiero no es algo de lo que me queje yo a ver qué me dice pues ya wey ya cumplimos los retos a ver qué recompensita nos dan wey uh, que me paguen 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 págame puto eh, ya ok, ok 25 mil wey y 3 mil de RP uh, a huevo wey vale la pena hacer los objetivos diarios ok amigos aquí está un poco difícil la cosa no voy a cortar el video tanto pero el pedo aquí wey es que le robaron un dinero al Ester wey tenemos que recuperarlo está rodeado de policías wey es por aquí por allá wey yo estratégicamente deduje que este es el lugar por donde se debe de entrar más fácilmente nosotros están como que más abarrotados más difícil de entrar entonces tenemos que movernos rápido porque como ustedes saben la policía aquí es infinita cabrón nunca van a dejar de aparecer policías entonces lo mejor es aniquilar a los que puedas y avanzar porque nunca van a dejar de llegar wey tengo que hacerlo lo más rápido posible esta es una de las misiones más difíciles wey que he hecho hasta el momento si no es que la más difícil me cago en ti conche tu madre solo hay que saber cómo controlar wey el pedo aquí wey mucha gente me reclama cortas mucho sí wey pero es que el problema es que si no recorto tanto los videos durarían tres horas pero esta misión decida hacerla completa porque es difícil y porque está chingona además de que para que aprendan que de pobre a millonario no hay tanta diferencia cabrón poco a poco se van juntando las cosas dejen de usar sus pinches clavecitas pendejas se arruinan todo el juego wey te terminas arruinando todo el chiste del juego wey de ir recolectando dinero de ir haciendo misiones te lo arruinas wey porque ya no le ves chiste ya te ves millonario y dices pues a la verga wey ya lo pasé pues a la verga wey pero no tienes que enfrentarte aquí a todo el pedo ok tenemos ya tenemos aquí la llegadita ok ya le recogimos el dinero y el único vehículo que hay es esta camioneta vale caca hay que tener cuidado con la polipocket ok aquí no hay nadie tengo tres estrellas a la verga wey está dura wey bien no es mamada wey aguantó el chingazo la chingadera esa wey la barricada ok lo que le recomiendo a la gente que quiera escapar escapar de la policía siempre irse por las montañas aquí es mucho más fácil escapar de ella como pueden verlo en pantalla fíjense en un momento ya no me van a estar siguiendo me van a perder de la vista me van a perder de vista si tengas seis estrellas wey eso no hay nada más cállate la pinche boca bueno amigos ya llegamos a entregarla a ver cuánto nos paga págame bien puto estuvo difícil la misión cabrón no 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 a ver no mames cabrón nueve mil está bien difícil sin puto vamos aquí pues tenemos que hacer un trato wey tienen un camarada ahí wey ahí con ellos está un camarada wey rodeado yo creo que ya se puso a cubierto porque vino y lo rescate les lo habían transeado wey a mi compa le dijeron que no el trato no se hace no se hace la machaca y le querían robar el dinero ok pero aquí está Stanley wey así se llama el puto ese vámonos vámonos Stanley a la chingada de aquí pero Sergio estaba viendo los cumbianinjas ahí vete la pinche boca Stanley a chingar a tu madre por otro lado aquí tenemos que pues llegar y entregarlo primero Stanley ya se fue a la chingada wey dijo no sabes que están pasando un maratón de Dragon Ball por la tele y a mi me vale verga el 7 ahí se fue así dijo el wey ok y yo pensé que ya había terminado la misión que pedo ok tengo que seguir wey tengo que seguir ok llegamos wey y aquí está Stanley wey sirvió rescatarlo wey porque el puto me vino a ayudar quítate cabrón uuuh mató a ese le dio el buen tiro de gracia wey lo vieron Stanley no está de ok es don que tiene la arma más pinche chica que la chingada una pinche pistolita chiflera wey pinche Stanley me ayuda el puto wey Stanley wey vámonos tenemos que destruir los carros wey en venganza de que nos traicionaron wey arruinaron un puto trato wey esas mamadas no se le hacen al Esther wey vamos a chingarlos wey toma uuuh justo en el blanco wey ese también debe dar el blanco a huevo wey mándenme a tirar granadas wey porque soy el chingón para eso o sea dos granadas dos carros destruidos y aquí va el tercero tenemos que refugiarnos bien wey porque estos cabrones no creen que son cualquier pendejada wey nos pueden matar si nos descuidamos falta un carro wey y nos rodean wey si se dan cuenta hasta por atrás bien ahhh mataste a Stanley cabrón no mames mataron a Stanley wey hijos de su puta madre wey pinche Stanley mañana se retiraba el puto wey lo mataron que cabrones wey tenía toda una pinche vida por delante me había dicho que se quería ser DJ quería ser el nuevo Skrillex pero no se la peló el puto que culero te vengaré dejaré un pinche una chingadera de DJ en tu tumba con que hacen una pinche mezcladora no se una licuadora no se que te voy a regalar algo de DJ es tan lindo pero tu muerte no quedará en vano toma cabrón falta un pinche carrito me la complican wey los putos por donde chinga hay estas cabrón tengo tengo rivales por un lado wey por el otro por atrás por todos los pinches lados wey oh 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 yo creí que ya aquí estaba solo wey este puto todavía está defendiendo su pinche camioneta pendeja hay que tener cuidado ok atrás de mí hay dos putos wey ok no poner a cubierto mejor no aventarme a lo pendejo toma y toma cabrón todavía falta la última camionetita wey cuarta granada cuarto carro aniquilado yeah baby toma puto ok el jefe está escapando hay que corretearlo en chinga el puto se detuvo wey se detuvo ahí wey el bato debe haber dicho ya la libre que chingón soy no cabrón así no son las cosas en mi pinche barrio lo siento suscríbete y deja tu me gusta por eso aquí termina el video de gta 5 modo online de pobre millonario espera el próximo capítulo bye suscríbete y comenta